Los habitantes de la Ciudad de México, una de las mayores megalópolis de Latinoamérica, nos preparamos para vivir sin agua desde este miércoles 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre. Aunque se calcula que regresaremos a la normalidad hasta el 5 o el 6 de noviembre. ¿Sabes cuánta agua se ahorrará en este megacorte? ¿Cuántos serán los afectados entonces por el megacorte? ¿Por qué nos cortan el suministro de agua? El suministro de agua se cancela debido a tareas de mantenimiento que convertirán en un desafío el abastecimiento en la urbe. La falta de agua en la capital mexicana se debe a los trabajos que se realizarán en el sistema Kutzamala, una obra de ingeniería civil que brinda parte del suministro de agua potable que recibe la ciudad desde el occidental estado de Michoacán, y que se suma a lo que se obtiene de mantos subterráneos. El agua en cifras desafortunadamente, México se encuentra entre los cinco países en el mundo que más agua consume al día por habitante, en parte por el desperdicio y en parte, por la sobrepoblación. La falta de agua en la capital no se debe solamente al corte que se realizará para limpiar el sistema que nos brinda agua cada día a muchos afortunados en la ciudad y el área metropolitana. Hicimos un cálculo de las cifras del agua en México, y esto es lo que resultó entre consumo y desperdicio. ¿Cuánta agua consumes tú cada día? Foto, ADN 40. ¿Cuánta agua se consume en la CDMX en un día? Se calcula que cada mexicano consume en promedio 360 litros de agua cada día. Esa es una cantidad exagerada, pues bien podríamos vivir con mucha menos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, 20 litros al día por habitante serían suficientes para cubrir las necesidades básicas de higiene personal y alimentos. Es decir, en vez de requerir 36 cubetas como la que te mostramos, sería suficiente con dos. Vaya diferencia. Cubeta con capacidad para 10 litros. Ilustración, Arbriones para 200 News Datos de Agua.org Señalan que el consumo de agua per capita en México en 1955 era de alrededor de 40 litros al día, es decir, 4 cubetas como la amarilla. Décadas después, en 2012, el consumo se elevó a 280 litros por persona al día, 28 cubetas, y en 2017 y hasta la actualidad, a 360 litros diarios. Un temible incremento. Ilustración, Arbriones para 200 News. ¿Cuántos litros de agua se podrán ahorrar con este megacorte entonces? El número es relativo, pues claramente no nos pudimos meter, aunque lo intentamos, a la casa de cada mexicano que se verá afectado, para verificar cuántas cubetas, garrafones, tambos o botes gigantes de basura, almacenó para su familia. Lo primero es saber cuántos habitantes, que no son solo mexicanos, están implicados con el megacorte. ¿Cuántos mexicanos se verán afectados? Se espera que la medida afecte a cerca de la mitad de los poco más de 8 millones de habitantes de la ciudad. Sin embargo, la capital es solo una parte de la zona metropolitana del Valle de México donde impactará el megacorte. El área también incluye a municipios del vecino Estado de México, donde viven cerca de 20 millones de personas, y se estima que unos 3 millones se verán afectados. Entonces, al hacer cálculos, serán alrededor de 11 millones, quienes, si no consumen sus respectivos 360 litros de agua al día, se ahorrarían la cantidad de 3.960.000.000 de litros de agua por cada día del megacorte. 7.11 millones 360 igual 3.960 millones de litros de agua cantidad que si multiplicamos por los días oficiales del megacorte, 4 días, tenemos que se requerirían de casi 16 estadios aztecas para todo el periodo. Para darte cuenta de lo mucho que consumimos el líquido vital, seguramente conoces el estadio azteca ubicado en la Ciudad de México, con una capacidad para 87 mil personas. Si en el estadio azteca cabe un millón de metros cúbicos de agua, y dividimos los litros ahorrados en el megacorte, 3.960.000.000.000. Tenemos que por lo menos 3.960.000.000 litros cúbicos de agua se ahorrarán cada día y múltiple acta esa cantidad y por 4, nos dan, casi 16 veces el agua que cabría en el estadio azteca. Estadio azteca de la CDMX, foto, asimismo, conciencia. Ante este suceso que no nos tiene sorprendidos, se han tomado varias medidas y hay muchos consejos útiles que tomar. ¿Cómo ahorrar agua en casa? ¿Cómo ahorrar agua en casa? Ilustración, Arbriones para 200.000 medidas temporales ante el impacto del desabastecimiento de agua. Las autoridades preparan el uso de camiones cisterna que darán prioridad a áreas estratégicas como escuelas, hospitales y cárceles. Además, nos han pedido a la población almacenar agua y utilizarla con moderación durante los días en los que se extenderán las tareas en Kutzamala. Lo que necesitamos es cuidar en extremo el agua, no lavar ropa, unos baños con jícara con cubetas pequeñas. Menciona a la prensa local el director del sistema de aguas de la ciudad, Ramón Aquirre. No hay que ponerle más sentido de crisis o de catástrofe al tema. Simplemente hay que prepararnos. Foto vía Twitter gobierno de la CDMX. Entonces cuando volverá todo a la normalidad. Se espera que el servicio comience a regularse a partir del 4 de noviembre, quinto día desde la interrupción del suministro, y que esté completamente restablecido para el 8 de noviembre. Lee también, cuando regresa el agua al 100% en la CDMX. No todos somos tan afortunados la falta de agua no será extraña en algunos sectores de la ciudad. Estapalapa, una de las áreas más pobres y más pobladas de Ciudad de México con 1.8 millones de personas, es la que más ha sufrido su falta. Muchos de sus habitantes están acostumbrados a recibir agua a través de camiones cisterna. No es el único caso. De los 2.5 millones de hogares de la urbe, casi 569.000 no reciben agua diariamente, y unos 45.950 no cuentan con agua corriente. Además del sistema Kutzamala, por décadas se han explotado los mantos acuíferos de la capital construida sobre la ciénaga de la antigua Tenotitlán Azteca, lo que ha provocado que algunas zonas se hundan entre 2 y 30 centímetros cada año. Se estima que cerca del 40% del agua se pierde en fugas. Foto, tomo longitud y todos somos parte del sistema, y para que funcione de manera correcta, depende de nosotros tomar las medidas que nos sugieren los expertos. No solo de aquí a que acaban las guerras del agua, sino cada día, y en donde sea que te encuentres, el tiempo se acaba. Podría interesarte, ¿cuánta agua tienes que guardar para sobrevivir el corte en el suministro? Signo de interrogación 7 opciones chilangas para el megacorte de agua en la CDMX. ¡Suscríbete al canal!